Coincidiendo con la fecha de la caída en combate de José Martí, se estableció el Día Mundial del Médico de la Familia como reconocimiento a su protagonismo en las comunidades. En Colombia, 127 galenos se dedican a la atención primaria con el apoyo del personal de la enfermería desde las 35 instalaciones dedicadas a ese fin en el municipio. Destaca la labor en el enfrentamiento a la COVID-19 en los consultorios y centros de aislamientos, la atención al programa materno-infantil y la educación en la salud. Además de ese ejército, un grupo de médicos brindan sus manos solidarias en nueve países del planeta. La declaración del Día del Médico de la Familia se estableció en el 2010 por la organización que los agrupa a ese nivel. Y este año el tema por la conmemoración es Construyendo el Futuro con Médicos de Familia en la que Cuba desempeña un meritorio rol. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.